La musa me sube y no baja Al par ella lo dejé solo Si tú estás a ti tú vas nada más Entonces vamos allá con el coro ¿Qué ha pasado con mi hermano Chombo Panabla? Atención Raime No, Chombo Panabla está allá en Virginia Él no dice que está cargando baila de carro chatarra No, no, está encontrando ¿O está trabajando en construcción? ¿O está trabajando en construcción? No, no, pude hablar por teléfono con él Sí, él tiene una persona Allá tiene un empresario Sí Iban a tocar bailes siete en Boston Pero a mí no John, y es verdad lo que se comenta Que en este viaje cuando tú te ibas Chombo te dijo que le lleve un par de crema De la de Sammy Sosa Para que no lo agarren allá ¿Tú supiste? No, no, yo me vine de la pública Con él estando allá En la brega, tú sabes Sí, haciendo su diligencia Le hicimos una entrevista ¿Qué está haciendo? ¿Qué es de la vida Chombo Panabla? Está trabajando allá Él está trabajando Está tocando Y está tocando O sea, no está cargando hierro Como decían Ni trabajando en construcción No, está tocando su actividad Para que tú veas lo que el público, señores Eso fue Jota que dijo No, nunca Es que las buenas van al cielo Y las malas a todos lados Es que las buenas van al cielo Y las malas a todos lados Quiero una buena pa' tenerles en mi casa Y una mala panda a todos lados Quiero una buena pa' tenerle en mi casa Y una mala panta a todos los lados Todos los lados, todos los lados, todos los lados